En serio, aquí en Monterrey La barbacoa no la saben hacer No la saben hacer He probado muchas barbacoa de aquí Por eso no me gusta la barbacoa de aquí Me da asco la barbacoa de aquí No la saben hacer Hasta ahorita no he encontrado un lugar Que la barbacoa esté rica La verdad Los de mi ficano están brutos Ay, ya sé Errado de abastos No la he probado de ahí, fíjate Pero todas las que están aquí A mí no me gustan No la saben hacer Ay, me da asco la barbacoa de aquí No la he probado de ahí No la he probado de ahí